qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal hoy estamos presentando un nuevo spotter que hace tiempo que viene desarrollando un muy buen amigo mío y la particularidad que tiene es el primer spotter que pude conocer en versión argentina o sea está grabado por un argentino en idioma argentino muchas veces si bien yo tengo un buen manejo del inglés me es difícil en situaciones críticas naturalizar muchas cosas que estoy escuchando del spotter en inglés tanto sea del original de e-racing como también del que usó yo que es uno que donó en su momento el el spotter verdadero real de de renard jr también hay otros pilotos que veo que están usando spotters españoles ibéricos y parece mentira pero al no ser el idioma ibérico o el lenguaje el lenguaje ibérico no sé cómo se dirá natural nuestro de nacimiento nos cuesta y la verdad que encontré una facilidad tremenda en situaciones críticas que uno va pensando en otra cosa mirando otra cosa cómo se entiende con mayor claridad cuando es un argentino el que está hablándole a un argentino no así que nada les presento este spotter argentino está hecho por ari cejas es el el jefe de equipo del 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 project datum racer del plr estuve usando ya tanto en óvalo como en circuito y la verdad que me resultó muy cómodo que la versión o sea si hay un sitio oficial donde bajarlo pero bueno yo lo subí en él en el google drive de mi equipo para que nada lo puedan bajar de ahí yo después voy a dejar todos los datos y el este y el link para bajarlo se llama manatí spotter versión 1.1 acá les dejo una muestra de mi google drive de mi equipo lo tienen que bajar de acá junto con el dentro del rar s está compuesto por dos este acá les voy a abrir el rar uno es el manatí spotter propiamente dicho y otro es un un archivo que se llama lean leeme.jpg lo que dice este archivo leeme.jpg ahora se los voy a mostrar no es ni más ni menos que este esta foto que dice el siguiente el siguiente spotter pack fue realizado para uso interno del equipo project latan racer y por tanto contiene múltiples referencias y bromas internas no obstante lo hago público ya que varias personas así lo han solicitado uno de esos fui yo este producto es totalmente gratuito de igual manera si te gustó y querés colaborar lo podés hacer con una recarga de racing dólares en mi cuenta alicejas bueno acá hago un punto y les cuento me parece que está bueno apoyar a iniciativas así de de flacos que realmente se rompen durante varios meses para poder sacar un producto realmente bueno y lo que de alguna forma ya tenemos algunas aplicaciones compradas y que hemos estado pagando cinco euros en un lado diez euros en el otro lado creo que no nos cuesta nada si tenemos en cuenta que un circuito vale 14 dólares un auto vale 12 dólares este no nos cuesta nada me parece darle una mano acá a alicejas y colaborar en forma de reconocimiento nada con 4 o 5 dólares este poniéndole 4 o 5 dólares en la cuenta de racing y los que pueden más mejor aún creo que le vamos a dar un impulso para que él pueda seguir comprándose comprando este contenido y de esa forma también animarse a seguir desarrollando este spotter y que cada vez tengamos mejores actualizaciones y más opciones para uso lo único que pide eso está bien en caso de hacer directos vídeos te pido que en la descripción indique cuál es el spotter pack y dónde se puede conseguir bueno acá explica la forma de instalarlo que ahora lo voy a hacer yo directamente bueno hasta ahí todo bien vamos a ir a cómo instalarlo yo le voy a dar un un rar que dentro del rar tienen esto el spotter es esto es esta carpeta como verán acá están todos los audios del spotter y esta carpeta es la que tienen que ustedes ubicar en una carpeta determinada de su máquina vamos a ir a para eso tenemos que ir al disco donde está instalado erasing en mi caso es el disco c el archivo de programas ojo donde está instalado erasing no donde está instalado el usuario de erasing nosotros tenemos dentro de mis documentos que es acá una carpeta que llama erasing y a donde están todos los archivos del usuario de erasing no lo que tenemos que ir es al disco c archivo al donde está el programa propiamente dicho de erasing que es acá en archivos de programas x86 erasing y dentro de erasing ir a una carpeta que llama sound que quiere decir sonido ahí vamos a tener una carpeta que dice spcc que es donde están todos los spotters en mi caso hay muchos o hay varios mejor dicho en el caso de ustedes simplemente pueden tener algunos menos porque originalmente y racing viene con menos spotter de los que pueden ver ahí ustedes en el en la carpeta y ahí ponemos acá se los muestro en grande ahí ponemos la carpeta que dice manatee spotter listo nada más eso ya está instalado el spotter lo único que para que ande el spotter tenemos que ir al simu tenemos que ir al simu ir a opciones sound y dentro de sound acá ven que dice voice pack bueno ahí tenemos que seleccionar manatee spotter después si nosotros queremos solamente la voz le ponemos voz o in voice only si queremos voz y texto voice and text y si queremos texto solo que sería inútil para que vamos a estar instalando un spotter en argentino para ponerlo solamente texto no pero si queremos ambas cuestiones que que es voz y texto ponemos esto yo tengo voice only el chatting esa es la cantidad de de información que recibimos del spotter yo le pongo high que es alta también podemos poner media y bajas y nos resulta demasiado pesado pero la verdad que poniéndole high anda de maravillas report labs sys enable es para que nos diga si que si queremos que cada vez que pasemos por la línea de meta nos diga el tiempo de la última vuelta dada y el last time quiere decir que lo que nos dice que nos diga el tiempo de vuelta en tiempo o en velocidad esto lo de velocidad es para los americanos que no valen miden por velocidad y no por tiempo así que lo dejan así as time y acá arriba en device ponen el el dispositivo que ustedes quieran por donde quieran escuchar al spotter si es por los parlantes de la compu por los auriculares en mi caso también tengo ahí las oculus y hay un sistema más obviamente tiene que estar tildado en able spotter para poder hacerlo para poder escucharlo y suficiente lo que sí una vez que lo instalan tienen que salir del simu y volver a entrar para que se los tome no se los toman el momento eso pasa siempre con todos los spotters salgan del simu y vuelven a entrar si en el caso de que no le gustara o no sé o lo que sea y quieren volver a lo anterior van a sound de vuelta voice pack default es el original de de erasing y después creo que les aparece chris wheeler cole carter y tj and steve que son los otros spotters que pueden aparecerles creo pero bueno eligen el default es el original de erasing y si no los que les aparezcan eligen el que más les guste pero eso es en el caso de que quieran dejar de escuchar esto y de vuelta van a tener que ponerle dan acá ponerle quit y volver a entrar al al simu eso es básicamente lo que lo que tiene este este spotter vamos a ver a ver vamos a hacer algo se me acaba de ocurrir vamos a reproducir estos son algunas de las instrucciones que nosotros podemos escuchar cuando estamos este en en la pista y acá les dejo alguna prueba de más o menos cómo son las instrucciones limpias sin que se escucha el motor ni ruido ni nada por el estilo vamos a avanzar un poco para estos son más de conducción vamos a avanzar un poco más es increíble la cantidad de variables que tienen para la misma maniobra esto se hace para que de alguna forma no siempre tengamos la misma instrucción para la misma cuestión sino que el spotter mismo va a ir rotando y una vez le va a ir diciendo las cosas de una forma otra vez se va diciendo de otra forma para que para que sea más ameno bueno para terminar les voy a dejar este un par de minutos con algunas carreras mías este donde se va a escuchar el spotter ya en carrera que es mucho más interesante que escucharlo ahí pero yo era para que conozcan la voz de ari y nada y que y que sepan cómo es cómo cómo es antes de instalarlo la versión de este de este spotter así que bueno gente como les digo les dejo una unos ejemplos de cómo de cómo es el spotter abajo de la descripción del video les dejo todos los datos necesarios tanto para bajarlo como para colaborar con una donación con ari si quieren como siempre les digo una donación a mi persona esta es bienvenida en estos momentos en la argentina bienvenida a cualquier tipo de donación lo pueden hacer por erasing dólar también a mi usuario sergio morresi les voy a dejar un link también de cómo hacer las donaciones en forma genérica para que si le quieren hacer una donación a ari les dejo el link para que ya puedan entrar a dejar la donación así que bueno nada gente muchísimas gracias y en cualquier momento vuelvo con este otro video los dejo con los ejemplos para para que escuchen y empiecen a disfrutar el nuevo spotter argentino hecho por ari ceja y desarrollado por la gente del plr project latin racer el equipo latinoamericano hasta luego ahí adelante lo ves lo ves dale dale lento a la derecha dale con cuidado bueno vamos a esperar que salga el resto en la izquierda esto es lo que les decía va lento va por la izquierda frente a vos cuidado uy guarda 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 auto en tu lado derecho estás libre enfrente y cuidado atento atento dale anda por la izquierda dale anda por la izquierda tengo un auto al lado está adentro mantén la línea de afuera lo tenés por abajo sigue ahí sigue por abajo el interior liberado por dentro abajo no hay nadie esperamos a ver no hay nadie no hay nadie esta o no hay nadie no hay nadie Gracias por ver el video.